Gracias y muy buenos días, son las 6 con 53 minutos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente con toda la información del pronóstico del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí hablando, un nuevo sistema frontal, el número 38 que estará ocasionando bajas temperaturas, algunas heladas matutinas, se desciende a los 12 y los próximos días estaremos amaneciendo con 8 y 9 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias GDL. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze que tenemos muy lento avance en López Mateos desde Américas dirigiéndose hacia la Minerva, esto continuó también con carretera a Chapala, así como en Juan San Felipe y Pedro López, así que hay que tomar precauciones. La contaminación continúa bastante baja debido a las condiciones meteorológicas, el índice más alto se registra en Santa Fe, 50 puntos se meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, está dentro de los niveles que se puede considerar en toda la zona metropolitana en promedio como una calidad del aire buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel. Vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos 13 grados centígrados de humedad 82% y el viento se encuentra en calma. Circulación anticiclónica permite que para el resto del país continúe el cielo despejado como vemos para el centro de la república, tarde soleada con 26 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde la temperatura máxima llega a los 28, al anochecer desciende a los 17 y los próximos días estaremos amaneciendo solamente entre los 11 y los 13 grados. Hay más información del estado del tiempo, no le cambien, aquí continuamos en las noticias GDL. Miguel Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze, López Mateos y Periférico. Tenemos bastante complicado el avance, sobre todo en Periférico, dirigiéndose hacia Mariano Otero. Hay que tomarlo mucho en cuenta y salir con tiempo y precaución de casa porque está bastante complicada esta vialidad, más que de costumbre y es que llegando a Mariano Otero nos reportan que hay un choque. Gracias y muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información del tiempo, vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 13 grados centígrados en el aeropuerto 11 de humedad dos fuertes, especialmente en el litoral del Golfo de México, donde se espera un evento de norte. Las rachas de viento superan los 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas y Veracruz. Se espera alto oleaje, donde estas olas pueden ser de 2 a 3 metros de altura. Sin embargo, una circulación anticiclónica, como vemos en los mapas de pronóstico, permite el tiempo relativamente estable, despejado. La temperatura por la mañana fría, pero ya durante la tarde y noche ya va en ascenso. Vemos para la ciudad de México y Puebla, máximas de 27, 28 con un cielo despejado. Amaneciendo el día de mañana con 11 y 12, Puebla 7 y ya los próximos días sube la temperatura sintiéndose bastante cálida. Pero aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 26, al anochecer desciende a los 17 y los próximos días estaremos amaneciendo entre los 13 y los 14 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias GDL. Saludarlos con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze que se encuentra periférico norte, sobre todo en la lateral. Bastante complicado la avenida del bosque y avenida Llamonte y la contaminación continúa bastante baja. El índice más alto se registra en las pintas, 75 puntos de mk de partículas suspendidas al momento en esa zona. Es un nivel bastante bajo, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel. Y la ciudad de Guadalajara amanecen con 11 grados. Mientras tanto aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos espera un cielo despejado. La temperatura máxima cálida de hasta 31 grados. Al anochecer desciende a los 20 y los próximos días estaremos amaneciendo con 14 y 15 grados centígrados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Aquí continuamos con más en las noticias GDL. Nuevamente con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un choque en Názaro Cárdenas casi en su cruce con avenida 8 de Julio. Complicado. Muchas gracias y muy buenos días. Son las 6 con 53 minutos. Ya es hora de levantarse en esta mañana. Bastante agradable en la ciudad de Guadalajara. Vemos las condiciones actuales. Vemos 14 grados en el centro de la ciudad, 2 en el aeropuerto, 79% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal. Vemos un cielo despejado para Hermosillo y una temperatura máxima de 30, una mínima de 19. Chihuahua 25 amaneciendo con 14. Y en Monterrey sí hay cierta inestabilidad debido a la masa de aéreo frío que impulsa este sistema frontal. Nos trae lluvia durante la tarde y noche. Una temperatura máxima de 18, amaneciendo mañana solamente con 13 grados. Pero ¿qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Igualmente una tarde soleada como aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy nos espera una temperatura máxima calurosa como el día de ayer de hasta 31. Al anochecer desciende a los 20 y los próximos días estaremos amaneciendo con 14 y 15 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las Noticias GDL. Con toda la información de las Vialidades y vemos a través de la aplicación Waze que tenemos muy muy lento avance casi detenido en periférico desde Juan Pablo II hacia Acueducto. Es 30, 105 puntos M que hay partículas suspendidas al momento en esa zona. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel. Saludarlos con toda la información de las Vialidades y vemos a través de la aplicación Waze que tenemos algunos puntos con choques viales. Choques de dos vehículos, tenemos uno en perifinación, continúa bastante baja. El índice más alto se registra en las pintas, 95 puntos M que hay partículas suspendidas al momento en esa zona. Es un nivel bastante bajo lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel. Gracias. Gracias.